La posada anual que realiza la empresa Televisa para sus actores. Quienes llegaron al evento con exclusivos diseños, pero, sin duda, uno de los que más llamó la atención de esa noche fue el de Irina Baeva. Resulta que la novia de Gabriel Soto acudió con un vestido largo en color blanco con pequeñas incrustaciones, el cual dejaba al descubierto su espalda, pero lo que más sobresalía era el sensual escote que portaba, incluso el programa hoy presumía en un video su good fit. Por si fuera poco la guapa rusa no se quedó atrás, y mostró en una foto cómo se miraba dejando a sus fans con la boca abierta. La imagen alcanzó casi los 50.000 y que es en muy poco tiempo, cabe mencionar, que la actriz ha sido cuestionada por algunos fans, pues la revista Televisión Notas había dicho anteriormente, que la joven se había hecho un aumento de senos pues supuestamente Gabriel Soto los había regalado. Hermosísima como ninguna, te ves preciosa si vístete con vestido esta vez bellísima, espectacular, la que vale, vale, incluso la actriz de origen, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!